Al menos 140 viviendas resultaron afectadas por el incendio que afectó a los sectores altos de Valparaíso, a 120 kilómetros al noroeste de Santiago, en Chile. El incendio empezó de arriba, de arriba y empezó a comer de arriba, de arriba y después empezó a saltar como pelotas de fuego y saltaron a las casas. Fue todo muy rápido. De arriba empezó a tomar muy rápido y llegó acá, a la carretera y de ahí para acá. Todo ahí quedó en nada. El fiscal que investiga el origen del incendio, Juan Ignacio Sepúlveda, dijo que se están revisando todas las hipótesis. De acuerdo a las primeras indagaciones, el fuego se habría iniciado en el Fundo Quebrada Verde, aledaño a las poblaciones más afectadas, cuyo origen podría vincularse con un accidente o una negligencia. El siniestro consumió 220 hectáreas en la zona de Playa Ancha. Según las autoridades locales, el trabajo de limpieza de escombros de los terrenos afectados tardará al menos dos semanas. En la zona donde se produjo el siniestro existen al menos 500 casas, 140 de las cuales resultaron destruidas por el fuego o afectadas parcialmente por las llamas. El fuego fue combatido por cientos de bomberos, la militarizada policía de carabineros y miembros de las Fuerzas Armadas. Con información e imágenes de Julio Wright, corresponsal en Chile, Notimex.